Creo que es una elección, creo que, es decir, no es algo que me sucedió de manera fortuita, yo me muevo mucho constantemente, desde chiquito así soy, siempre he sido muy inquieto y me muevo y me muevo del lugar y me muevo de país y me muevo de barrio y me muevo, no me gusta estar estático, no me gusta estar quieto. Básicamente quien soy, el actor que soy, incluso el hombre que soy es precisamente gracias a toda la gente con la que he trabajado, algunas de ellas también como ejemplos malos probablemente, pero todo sirve y todo ayuda a eso, a construir tu propia personalidad y probablemente tu forma de apreciar el quehacer actoral o el arte en general. Es cierto que músico, poeta y loco todos tenemos un poco, pero los actores siempre tenemos o por lo menos queremos esa posibilidad de poder participar en decisiones más amplias, no solo respecto a tu propio trabajo. Constantemente tengo ideas de diferente índole, incluso géneros, pero tienes que escoger una, entonces una vez que escoges cuál va a ser, ahí es en donde yo me concentro. Desafortunadamente tampoco tienen las oportunidades de desarrollarse como tiene que ser, no hay los distintos recintos en cada rincón del país para que puedan desarrollar el talento. Se me había ocurrido que una forma probablemente pobre o pequeña de agradecer un poco era precisamente organizar este pequeño taller, cambiar dudas, miedos, sueños, yo que sé, lo que sea que surja.